Polito, este, un pasaje para la guayra debe estar costando bastante, ¿verdad, Polito? Un listo chanqueado. Sí. Un pasaje es caro, sí, es que a la guayra le... ¿Cómo sabes tú? Mira, puede estar por el orden de unos... de unos... tres bolívares fácil. Y digo yo, ¿habrá una patria que salvar? Me pregunto yo, ¿voy a defender mi propiedad privada para dársela a una mujer con la que vivo, con la cual está totalmente desfasada su síndrome de y locura racional con respecto a monetarios? Bueno, Polito, pero también tienes que comprender que... Mira, mira, chica, mamá, está claro, mamá. Un pasaje para la guayra en un autobús trampudo. De hecho, Largo, te está costando no menos de doce bolívares. Y en los chingos está por el orden de los quince, ¡fachi! ¡Tala, tala, tala! ¡Sí, pero no, no!